Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. Vámonos bro. Vamos a aprovechar ahora mismo que... ¿Dónde me ha echado la jeringa? Es la subida. Vámonos bro. Qué asco Dante. Vente bro. Vamos a sacar lo que falta de la tier 3. 350 de chatarro. Bro, quiero un puto mini para ir a todos lados, pero cómprate un mini ahí. Eso es para tener la base terminada, bro. Imaginar un mini ahí, claro. Para tener la base terminada y un campão. ¿Cuántos crás tenemos en la mesa? Casi 800, ¿no? Creo que sí. Vale, voy a comprar 200 más de low y nos vamos. Bro, que me está echando compo este y todo. ¿Qué? Que me están cayendo del cielo, que me están cayendo del cielo. Si, está el tío de la esquina tirando cosas. ¿Qué está tirando? No sé, me está... Dios. Me ha dado 1500 de metá, de azul. ¿Para qué más? Una de B. Mor, mor. Yeah, yeah. Murición. Ahí, ahí. Mor, mor, mor. Vámonos, Guille. Cúbreme. Dejo el motopico. Creo que ha sido en el 2x1 a estos, ¿no? Sí. Está campeando uno. Increíble, tío. Ah, cae. Estoy muerto. Súteate. A la AK le he metido un... Están aquí, están aquí, están aquí. Me tiran. Los dos ruseando, bro. ¿Dos? Uno lo tiene cerca ya, bro, donde estoy yo muerto. A tu derecha. No, me va a matar de la AK, bro. Los tienes de espalda ahora, esos tíos. Están yendo para atrás, otra vez. Lleva dos. En la pierna de la izquierda hay otro. Lleva dos. Uno muerto. No tiene sacos. Pégate aquí, bro. No tengo, no. Bueno, pero... Qué malos son, bro, estos, eh. Sí, tío. No me puedo pegar aquí. Vale. Ha looteado, eh. Hit. Ayúdame. Dios, qué doble mocha me ha pegado, bro. Le he pegado yo mocha también a él, eh. Voy con 19 balas, eh. Le han matado en la puerta, la base esa. ¿Sí? Sí. ¿La han looteado? Seguro. Pues se lo han llevado todo, bro. Un pecha de armas esto. Vale. Vale. Lootea, bro. Trate dos F1, bro. Voy. Y si puedo hacerte, hazte dos o tres más. Hola, Kamael. Muy bien. Aquí me quedo, bro. Estoy muerto. Me han cerrado, eh. Guille, ¿puedes petar la puerta esta con cuatro satchel? Petar, vamos a ver. Cuando hay tres puertas y son doce satchel, es mejor... Es mejor ir a... por puerta, porque se mueven entre los airlock. Explota, tí. Vale. Cubre. Ahora vengo, eh. Te va a venir gente. Me disparan. ¿Ya lo ha dado ese, tío? Te van mucho, eh. Son tres, por lo menos. Son tres, Guille, y no tengo balas de nada. ¿Sabes si tengo alguno en el techo? Tengo alguno aquí. Muerto. Vale. ¿Tengo alguno en el techo? Ah, me han matado por las pardas, tío. Qué puto acto, hermano. Iba a ir para allá, tío. Qué asco, tío. De a ti eso. Joder. ¿Dónde está? En la puerta de la base esa. Muerto. Grande. Hay otro, creo, eh. Creo que ese no era. Estaba a la derecha. Vale. Sí, está aquí. Estaba aquí. Vale. Ve y luta al otro. Muerto. Grande. Luta todo. Tarjeta azul de todo. Bro, quiero ir a hacer eso. ¿Puedes cubrir? Aquí me ha tirado a otro, bro. Tienen que haber otro cuerpo aquí. Con arma. Mira aquí. Y hay que petar esto ya, eh. ¿Queda algo allí? No. Muerto. Grande. La nava. Yo. 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 Quiero petar a la siguiente puerta para picarle los sacos. Voy, eh. Hay dos tíasos por fuera. Son los de la base. Muerto uno aquí en la casa, de atrás. Vale. Con Thompson. Le voy a petar esa puerta, Guille. Y te vas a hacer la explosiva. Hay uno dentro, eh. Vale. Estás al meta. Estás al lo que quieras, pero te vas a reír, hijo de puta. ¿Pero? Es que tenemos una colina muy mala detrás, tío. Sí, sí, sí. Bro. Muchas piedras y todo. Bro. Bro. ¿Puerto? Puerta de... Toda la pólvora encima. Me voy para casa, eh. Sí, sí. De una. Guille, muchas cosas te estoy pillando, eh. Corre, cor. Tranqui. Toda la pólvora encima, que es un normal. Cubre, eh. Cuidado con la hierba de la izquierda, bro. Estos nos querían reidear. Cuidado con los sacos, eh. Vale, ya tienes la pólvora, nada más que dale a craftear. Estás cubriendo, ¿no? ¿Cubre que viene? Sí. Cubre, cubre. ¿Ha salido fuera? No. No, vale. Vale, vale. Voy a reparar el motopico. Tú cubres un momentillo. Vale. 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 Me saco de dentro y tienen el cooldown ahora mismo. ¿Me voy ya? Vete. Me voy. Son dos ya, eh. ¿Talgo a apoyarte o...? No, no, no. Explosiva. Vale. Me han volado, bro. Me han volado. Me han volado. Me han volado. En la base tenemos a alguien. ¿Hay alguien aquí, dices? Sí. Ahí arriba tenemos a alguien. Corto. Grande. Vale. Vale, uno en mi cuerpo. Voy grateando, Sargo. No. No, 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 no. Vale, vale, vale. 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 Van quitar la AK. Y es que ese es el problema. Que van a... Van a cerrar. Es el problema, bro. Es el problema, hermano. Nos van a cerrar la casa. Estoy rodeado, tío. Cancelo y te apoyo, tío. Tío, me estás rodeando, ¿eh? Nah, estoy muerto, Guille. Para cerrar esa base, tío. Sí. Estoy muerto. Bro, nada más. Son más por la esquina. Nada más. Son más por la esquina, bro. Me la ha dado. Yo tengo cooldown, bro. 200 segundos. Te crees, tío. Que no jodas el video así, tío. No más. Está ahí. Está ahí con AK. A ver. Echa para atrás. Todo full aquí, bro. El tuyo y el del tío. Madre mía, la que se está liando, bro. Está muerto. Bro, qué puto estrés. Qué angustia, tío. Especha de armas. Pero yo me vi a la casa de este. Acaba de poner un horno y una puerta, Guille. Madre mía, tío. Un horno y una puerta. Hazte, hazte explosiva. Una puerta de chapa. Hay que petar nada más. Y la garaje. Una puerta de chapa y la garaje. Si no ha puesto ya la otra que estoy llegando, la habrá puesto ya, a lo mejor. Pues me da igual. Lo vamos a petar. Una puerta nada más. Pues me voy ya para allá, bro. ¿Tienes para la puerta de la garaje? Sí. Vale. Trate semi para tirar rápido la explosiva. Está alguien por aquí, por cerca de la casa, yendo. ¿Estás equipado? Sí. Sí, son dos. Bro, qué puto asco. Tres. ¿Puedo salir? No, tienes dos ahí la puerta, bro. Vale. Me van a cerrar, tío, aquí. Tengo cura. ¿Uno al techo? Dos en el techo. Se ha tirado uno por cada lado. Por detrás. Uno por cada lado, Guille. No me quedan curas, bro. Dejad la explosiva y sal por el techo, bro. Sí, 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 sí. Uno a la derecha. Puedes salir, ¿eh? Los tienes detrás de la casa. Me ha dado mucha. A tres de vida. A mí acá es wonder, bro. Muertos de atrás. ¿Tiene una arriba? Lo he matado, creo, ¿eh? Lo he matado. Respawnea, creo que lo he matado, ¿eh? Si no está en el hueco, reventale. Tiene una F1. Se está curando, se está curando. Vale, vos tirale una F1. Rápido. Muerto. Ya está, se ha metido para adentro. ¿Está matado a ti? Sí, sí, sí. ¿Tienes sacos fuera? Sí, uno. Corre, bro. Tienes la explosiva. Vente de una, bro. Y trate la puerta single y la cerradura que te he tirado. Tienes más de 60... Más de 150, ¿no? Sí. Vale. Trate tres semis por si acaso. Tres, vale. Y trátalos ya cargados. Casi me matan, bro. Espera, 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 espera. Que casi me matan, bro. ¿Me traes cura? Muerto, llevado a copeta. Vale. Trame cura, bro. Pegue un cargador rápido conmigo y me echas todo. Yo peto. Dale. ¡Ya! Tírame la puerta al suelo y ahí hay la cerradura. Dame explosiva, bro. Tíramelas todas y salte. Ha cerrado. Lo sabía, tío. ¿Te da? ¿Te da? Y te he echado a ti el explosivo, hermano. ¿No te da? No. 150 de vida. La puerta chapa, para. Y se la ha gastado la otra. Pégate aquí, bro. Pégate aquí y haz más. Por eso te decía, te he dicho lo de salte rápido, pero nada. Sí, se me iba a salir ya. Vale, un tío con semi, Guille. En las piedras de enfrente, bro. Aquí, en esas piedras. Voy a explosiva, ¿eh? Voy a explosiva, hermano. Uno muerto ahí, las piedras esas de enfrente. ¿No hay más? ¿Es medio tieso? Creo que sí. Esa es... Vente, 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 vente. No tiene un arma para mí, ¿no? Sí. ¡Pégate a la puerta! ¡Grabate! ¡Bro, cómo no se muere de cuatro explosivos un tieso, tío! ¡Qué asco de juego, bro! ¿Cómo no se muere un tieso de cuatro explosivas? ¡Ay, Dios mío! Que me voy a quedar calvo hoy, tío. Yo, de verdad, ¿eh? Me, 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 me... Me dan ganas de desinstalar el Rusty. No tiene puto sentido, tío. Métele... Dame la explosiva. ¿Están hechas? ¿Está cargado? Sí, le meto a la puerta. Métele. Tira el otro pepo dentro de una. Aquí me mataré, ¿verdad? Quita. Hola. Pon la puerta. ¡Vamos! ¡Vamos! Quita las cosas de abajo, porfa. ¡Tira la mierda! Mira el armario. Píllalo todo. ¿Por qué no... ¿Por qué no tenían nada, ¿sabes? Ya están por ahí fuera, loco. Hazte una puerta de garaje. Estoy metiendo todo en el armario. Vaya caja, ¿eh? Sí, sí. Si tienen cosas, bro. Te voy a tirar un saldo. Nos están campeando ahí en nuestra base. Que campee lo que les dé la gana, bro. Échate lo más bueno encima, ¿vale? Voy. Y este... Este es listo de turno. El que está esperando al fondo con la P2. Este es listo de turno, chavales. Aquí lo tenéis. Sus colegas aquí... Y es al fondo con la P2. A ver que te has caído, Wander. Ay, amigo mío. El listillo de turno. Tira de pa' casa, Guille. Detrás tuya, bro. Casi se mete contigo. Tú ya se metí. Hay que atraer más cosas, ¿no? Sí, tío. Voy pa' allá. Está topetado, bro. No nos coge nada, Guille. Ahora ordenas tú, ¿no, amigo mío? No, no. Ves dando viajes que voy a ampliar la casa. Que no hay espacio. Voy a ampliar que estoy hasta la polla, bro. ¿Sabes cómo nos pasaría esto, bro? ¿Cómo? Si tuviésemos la chavurrilla, 2.0. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo vídeo. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Almaduro. Ábrale paz a ustedes. Almaduro. Lo de mil cinco. Voy a matarlo a todos.